hola qué tal bienvenidos gracias a todos los que me acompañan el día de hoy vamos a trabajar hoy una catrina y un catrín que esto ya nos lo habían pedido verdad entonces vamos a hacerlo hoy lo voy a hacer en un juego de baño y yo espero que les guste porque a mí me gustó mucho creo que va a ser un diseño muy colorido así que vamos a empezar aquí yo ya comencé a poner un poco de fondo el color que puse aquí es amarillo limón y aquí vamos a ponerle en la parte de arriba para que veas cómo lo voy trabajando el mismo amarillo limón esta vez si voy a ir haciendo contorno voy a irme por toda la orilla toda toda la orilla voy a pintar buenos días hola buenos días déjenme acomodo aquí puedes trabajar con un pincel lengua de gato o con un ponciador como tú te acomodes mejor voy a ver quién hizo el primer comentario creo que fue ady guzmán hola mis lidia ya estoy por whatsapp con su esposo víctor hola di muy buenos días gracias por acompañarnos hola y después de la transmisión te contesto aquí les digo que voy haciendo contorno es decir voy a sacar más o menos la misma distancia en toda la orilla del diseño esta es una catrina aquí está a ver si se alcanza a ver es una catrina y de este lado está el catrin en estos catrines están muy enamorados aquí en las esquinas voy a ir poniendo un tono más más intenso en color amarillo oro esta vez estoy usando la gama de terza color voy a quitar el exceso para agarrar solo poquito y este color lo voy poniendo en algunas esquinitas este es para intensificar para que se vean algunas zonas más profundas aquí donde está la plumita voy a poner también un poquito de este es amarillo oro el tono que estoy usando para profundizar es amarillo en esta esquina también y bueno así es todo mi contorno aquí aparte de poner el color amarillo en toda la en todo el contorno voy a aumentar otro tono les digo que esta vez vamos a poner mucho color mucho mucho mónica dice muy buenos días mis y hermosa familia está precioso justo lo que estaba esperando que bien que bien que te gustó si esto ya lo habían pedido querían catrin y catrina así que a la orden aquí está miren aquí por la orilla voy a ir poniendo el color amarillo cadmio este es un tono naranjita y aquí lo vamos a ir difuminando con el color amarillo que tenemos en en la primera parte que pusimos la orilla la pongo con amarillo cadmio y vamos difuminando mireya rosy rosario pedro lucy te mandan los buenos días hola hola a todos muy buenos días también ruta hola ruta y sabrá también te manda los buenos días y te manda saludos desde panuco veracruz muchas gracias hasta veracruz un fuerte abrazo dice christi estaría bien un diseño de día de muertos pero tierno para los niños si vamos a hacer varias cosas también tengo pensado hacer una ofrenda así que no se pierdan los vídeos porque vienen diseños muy bonitos dice maría galindo hola familia desde españa como le hago para comprar esos pinceles con los que pintas hola pues muy fácil nos mandas un correo electrónico a pintando con lidia o te integras al grupo de whatsapp y por ese medio te mando a las formas de pago los diseños se mandan por correo electrónico y los pinceles se mandan por correos de méxico hasta españa te tardan llegar de 30 a 40 días hasta un poquito lejos si además se tardan mucho en las aduanas dice lorena ruiz que está lindo el diseño que dios te bendiga muchas gracias lore igualmente muchas gracias para las personas que me preguntan cómo entrar al grupo de whatsapp en el vídeo anterior antes de este vídeo subí un vídeo de cómo lidia estaba armando este diseño ahí dejé el enlace del correo electrónico y de el grupo de ventas de whatsapp también en la parte de abajo de los vídeos está el enlace de los del whatsapp hola terry no miras nos estábamos esperando porque si le mostré tu cuadro a lidia es el terry minuti es la que nos mandó su foto de su cuadro de las flores y qué bonito dice que qué le falta pues a mí me gustó algo entonces este por eso yo dije que lo comenté el lunes si a mí me gustó mucho mira lo que pasa es que cada quien agarra un estilo para pintar es lo mismo que cuando escribimos cada quien tiene un estilo entonces la forma en como lo pintar este a mí me gustó se ve como muy definido poco a poco vas a ir mejorando tu pincelada y va y te van a ir quedando más bonitos siempre el que sigue es va a quedar más bonito que el anterior así que no te preocupes poco a poco vas a ir mejorando tu pincelada pero la verdad es que está muy bien a mí me gustó mucho a mí me gustó que tu fondo lo dejaste gris completamente sí como más parejo no sé si si hiciste el degradado pero si se ve más parejo y se ve bonito marín dice que tengas un excelente día hola marín muchas gracias tenemos alarma y cuarto de la mañana aquí estoy definiendo cómo está el diseño lo estoy dejando hasta aquí esta vez no estoy perdiendo el color más bien lo estoy definiendo quiere que quiero que quede remarcada la orilla lo lute pregunta si es óleo o acrílico esta pintura es pintura especial para tela es de base agua pero si debe de ser especial para tela porque como son trabajos que se lavan no queremos que se que se vayan a caer y ahorita la que yo estoy usando es terza color es esta es de la marca créatex esta es especial para telas bueno así va a ser toda la orilla ahora sí vamos a ponernos a hacer huesitos como los que ya adelantaste esa mano si ella adelante aquí una parte del esqueleto de la catrina y vamos a pintar al catrín voy a ver puedes pintar así pues creo que sí si no lo vas moviendo lo que pasa es que así se enfocan mejor la cámara ok bueno vamos a sacar pintura aquí puedes usar un platito o puedes usar un cachito de foamy o una loseta para que vaya sacando la pintura de este modo la pintura no se te va secando si hay que ir sacando lo que vayas a ocupar esta es la mejor forma de ir pintando y que tus pinturas te duren más tiempo aquí voy a usar color blanco vamos a usar otra maru te pregunta que cuál pincel pincel utilizaste para poncear y sepia no no ponce aquí lo que hice fue pintar todo el contorno directo y usé un pincel lengua de gato este es del número 10 es de cerdadura te pregunto edith que cómo se hace para este troquelado en las orillas de la tela que sí que ella lo puede hacer o que si la tela ya viene así cuando la tela viene troquelada ya ya viene así esta no la podemos hacer lo que podemos hacer es pintar y recortar pero aquí lo que tenemos es una una orilla de encaje pásale caballero pásale es que víctor se está peleando aquí con la computadora porque le queda lejos ya ya la agarro bien cuando hagan muñequitos o en este caso que vamos a hacer un catrín siempre busquen las partes pequeñas para comenzar aquí por ejemplo voy a hacer el cuello después pueden seguirse con las manos y dejen al final la cara porque así ya ya fueron viendo la pintura que tanto van a ir aplicando ya con la cara pues ya les queda mejor aquí estoy poniendo base blanca y vamos a separar los huesitos del cuello con color ocre a esta es color ocre entonces hago rayitas aquí y en la parte de abajo pongo en v y voy difuminando este color también lo voy a poner en la orilla dice carmen mendoza hola me encanta como pintas hola carmen muchas gracias aquí me voy a apoyar de un pincel delineador vale te manda a un fuerte abrazo y dice que sigue aprendiendo para terminar su camino de mesa de la nochebuena o muy bien vale que bien entonces es el del curso raquel dice hola buenos días como les va yo los veo desde hace tiempo pero hasta ahora pude escribir una consulta lidiar me gustaría comprar pinceles y pin y pintura como le hago con nosotros con nosotros mandanos un correo electrónico puede ser al whatsapp o puede ser el correo electrónico pintando con lidia arroba gmail punto com y ahí nos pides las formas de pago el ahorita en cuanto están los pinceles los que son recortados rodín son siete pinceles por 400 pesos incluye el envío y entonces haces tu depósito y nos vuelves a enviar la imagen del depósito y la dirección a donde se van a mandar miren aquí me estoy poniendo en algunas zonas un poquito de color sepia aquí voy como metiendo el una una curvita para que no se vea tan derecho el huesito y con un pincel lengua de gato de cerda dura pero que sea pequeñito vamos a ir difuminando esta línea aquí puedes usar uno del número 2 o uno del número 0 esta vez vamos a usar pinceles pequeños aquí abajo también y aquí podemos volver a poner un poquito de blanco para que se vea más luz si parecen huesos aquí mire a blanco para que se vea un poquito más de luz listo si se ve padre ¿no? a mi me gustó si se vea muy bien oye dice Elsie Che y se puede saludar a como Carlitos a su nieta Isabela están viendo el video y por cierto le encanta el diseño de hoy muy bien gracias ay es que no sé si me va a salir va a preparar la voz ¿adgargarás? ¿Isabela? si ay viene de ahí creo que ya no se acuerda no, ya no me acuerdo cómo hacerla lo voy a hacer yo para que te acuerdes otra 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 esa es esos carnitos con gripa no me acuerdo mamá ay cómo te vas a acordar hija en lo que dice se acuerda dice Lili Hernández buenos días familia en junta viendo lo del sitio para el nuevo curso pongan changuitos sí Lili ojalá y se nos haga ay sí queremos otro curso Lili está viendo la posibilidad de ir a una escuela excelente Lili creo que es por la Roma ojalá que sí se pueda en la Ciudad de México igualmente Carlitos es algo así como hola dice Luz Romero saludos linda familia ya estoy aquí nuevamente quedará hermoso como todo lo que hace usted mis ay gracias para la mano que hice estoy separando los los dedos con una línea continua que son estas de aquí y entre los en cada dedo hago dos divisiones que esto es donde dobla el dedo esto lo puedes hacer con el pincel delineador para que quede más más exacta la línea y ya con el pincel de cerda dura vamos difuminando este color pregunta María Leiva que si este diseño se lo vas a mandar a la gente que ya compró la promoción de diseños sí claro que sí recuerdan que el diseño que hago todos los lunes es el que les vamos a enviar en la promoción la promoción son 49 diseños por 500 pesos si todavía no la adquieres y quieres 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 tener estos diseños puedes mandarnos mensaje al whatsapp de ventas o al correo electrónico y ahí te mandamos las formas de pago y este diseño lo empiezo a compartir a partir del miércoles sí acuérdense que es el miércoles dice Lorena Ruiz que qué color tiene el sombrero el sombrero es azul azul marino ahorita vamos a hacer la ropa igual con esos colores miren aquí nuevamente pongo un poquito de sepia en algunas orillitas en donde queremos que quede más definido el color o donde queremos que se separe más Lisbeth te saluda desde Coahuila hola Liz muy buenos días y Lucy te ve desde Puebla y dice buenos días pinta muy bonito muy bonito gracias muy bonito Luz Dari te está viendo desde Colombia y te mando un fuerte abrazo y te felicito muchísimas gracias entonces ponemos el color sepia y con el pincel lengua de gato vamos difuminando vamos perdiendo este color Julia te manda saludos desde Brasil dice que adora tus trabajos muchas gracias Julia y Rosa te está viendo desde San Vicente Nayarit muchas gracias Rosa 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 un abrazo gracias ok vamos a poner entonces ahora la cara de este Katrin ahí hay que agarrar el azul y llame en su cima y dedo dice Norma López Chicago está presente muy bien Chicago ¿quién es Norma? sí Norma un abrazo gracias gracias por acompañarnos Inés te ve desde Pereira Colombia hola Inés dice que ella quiere aprender que admira tu trabajo muchas gracias hay que ir practicando solo practicando es como vamos a ir aprendiendo recuerden que en el canal hay muchos videos para principiantes para que comiencen a pintar vamos a hacer a un lado el miedo y vamos a empezar a pintar Pati dice que está muy bonito y te mando saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz muchas gracias sí nos ven varios de Veracruz sí, también de Mérida he visto muchos comentarios de Mérida en videos anteriores bueno pues prácticamente de todos lados sí, así es Lulú Silva dice que te está viendo desde Chetumal, Quintana Roo oh también de Quintana Roo muchas gracias un abrazo voy a poner el color blanco en todo lo que es el cráneo ahora sí es el cráneo o la cara de este caché y aquí voy metiendo poco a poco el color ocre aquí debajo del sombrero ay me puedes pasar mis lentes ahorita que me pasé digo, ay ay mis lentes sí, ahorita los buscáis noemí te mando saludos desde Querétaro muchas gracias noemí dice Sol hola, buen día a todos soy nueva aquí pero hermosos trabajos que hace felicidades y que Dios la bendiga hola Sol bienvenida muchas gracias por acompañarnos gracias a todos los que se han suscrito al canal y si todavía no te suscribes en la parte de abajo apriétale para que seas parte de este canal ya lleva 74 manitas arriba mil gracias por todas esas manitas que me regalan si te gusta el video regálame una manita arriba fíjate que una de mis tías me preguntaba ¿qué es eso de la manita arriba? ah pues en el video en la parte de abajo hay dos manitas una está así para arriba y la otra está para abajo esta de abajo no le hagan caso esa no nos interesa pero si el video te gusta entonces regálame la que está así para arriba miren aquí estoy poniendo el color ocre y vamos poniendo ay perdón vamos poniendo sombra para dar volumen a la cara un poquito en las orillas en donde están los ojitos y aquí se hace como una una chapita y aquí ponemos sombra ahora sí Marta dice hola buen día me encanta como va quedando el sombrero y si así se ve el principio me imagino lo hermoso que va a quedar saludos a Ilse al señor Víctor y a la hermosa maestra Lidia muchas gracias que te tomas gracias Marta saludos hola 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 buenos días cuando viene a dar un curso a Mérida yo le ofrezco mi casa para sede y que se hospede con mucho gusto ay muchas gracias claro que sí Yoli mandame un correo electrónico y nos ponemos de acuerdo el punto es el viaje sí porque si no está tan barato ojalá si pudiéramos ir dice Lidia que no quiere ir sola ¿quién? tú dices que no que no quieres ir sola no pues imagínate yo solita tú solita te produces y tú solita te grabas les voy a decir dejen aprieto aquí ya estoy grabando voy a dejar y voy a leer ay no dice el Ciche vamos Ilse vamos vamos que te acuerdes como como habla ya se le había olvidado se le fue el talento se acabó dice Ruth Hernández hola Lidia buenos días soy Ruth vivo en Los Ángeles California y no he logrado encontrar los pinceles que usas ¿cómo los puedo conseguir? hola Ruth pues ahorita nosotros tenemos la promoción de envío gratis con nosotros puedes adquirir los pinceles si llegan ¿verdad? a otros países si entonces se está mandando también a otros países con envío gratis mándanos mensaje dice Dragstor está muy épico hola Dragstor dice Yanny Martínez hola a todos buenos días maestra vio mi mexicanita muy bonito el diseño de Catrín es justo lo que me pidieron que si vi la mexicanita ¿de quién es? de Yanny en el Whatsapp oh sí sí está muy bonita y ahora te pidieron entonces Catrín y Catrina pues yo espero que te quede igual de bonito todos los mensajes que me mandan con fotos se los muestro a Lidia sí todos 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 hay veces que no puede contestar ella pero yo contesto pero contesto lo que me dice ella están pintando muy bonito sigan así dice Aurora que como son los pinceles recortados lo que pasa es que hay pinceles que los venden como lengua de gato pero a veces son son muy muy chatos entonces yo los corrijo y ya te los mando listos para que empieces a pintar yo los preparo por eso dice Víctor que es pincel recortado sí porque los corta con tijera les doy una limada una pulida una barnizada les hago manicure casi casi ya se los mandamos ella los prepara como si ella los fuera a utilizar y así se los mandamos para que puedan pintar mucho mejor León Pérez te manda saludos desde Apisaco Tlaxcala y dice que el trabajo está hermoso muchas gracias 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 y este tipo de trabajo si nos lo piden mucho en estas temporadas que viene Día de Muertos así que espero que les sirva muchísimo este diseño oye dice Sandra Collazo que ella extraña como le hacíamos antes que transmitías en lunes miércoles y viernes sí pero como ahora me estoy apurando estamos acabando el mismo lunes el diseño con varios videos pero estamos acabando pues no lo sé porque si tiene hoy tiene muchos detalles vas a hacer otro video yo creo que no si vamos a hacer otro video pero hoy ok pero este yo creo que lo vamos a terminar el día miércoles porque si son muchos los detalles que tiene ahorita que te parece si acabamos la cara del catrín y regresamos a hacer la ropa tú me dices ¿el catrín o de la catrín? de yo diría que del catrín y el miércoles es la catrín ajá ok ahorita vamos viendo cómo van los tiempos pero si yo digo que lo acabamos hasta el día miércoles miren aquí voy a hacer una combinación del color sepia y del color ocre para que con este color vaya dibujando los dientes ¿qué pasó conmigo? ya se están peleando las perritas dice esta Mayra Córdoba que ella está pendiente de las clases y disfrutan mucho tus maravillosos trabajos ella te ve desde El Salvador muchas gracias Mayra te mando un gran gran abrazo vamos a ponerle sus dientes miren para los dientes a veces hacemos una línea y nos quedan los dientes cuadrados a mí me costaba mucho mucho trabajo hacer los dientes y lo que vi es que no hay que hacer línea recta o sea que este es un un pinta con cejo pinta con cejo aquí tengo la línea de guía que es entre los dientes de arriba y los de abajo pero estoy haciendo onditas para hacer la la orilla de los dientes abajo no voy a poner línea recta también voy a ir marcando cada uno de los dientes o sea es como huevitos como ándale como huevitos como gomitas como gomitas una uve voy a acercarlo más a ver si hago aquí la otra uve abajo de este diente y cierro listo todos los dientes así va quedando este diseño se va a ver bien padre yo lo quiero para una playera tú ya tienes tu charrito sí pero el charrito es para septiembre este es para noviembre híjole vas a querer también el santa claus panzón en tu playera yo quiero un reno con la nariz roja o sea te vas a hacer de muchas playeras claro va aquí nada más en lo que es la orilla de los dos lados arriba y abajo difuminas un poquito el tono para que se vea sombra y ya quedan los dientes aparte podemos volverle a poner un poquito de blanco en cada uno de los dientes este con el delineador así los dientes con un poquito más de blanco maría dice que tiene y él se que se escucha triste es que no no se acuerda es otra voz y ya te vas a está está aquí con cara de pensativa no se acuerda cómo va a ser la voz vamos a hacer será el fin del hombre araña no se pierda en el próximo capítulo será el fin de la voz de carlitos hace mucho que no ve caricaturas no ve a carlitos ay quiero pincel chiquito creo que tengo puros grandotes ya me acordé ahí se fue hola no si no se acuerda es que hablas como carlitos no no se 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 imaginas que eso le pasara a chuponcito no o a cepillín que se les olvidó a blanco pues vuelven a ver uno de sus videos y ya se acuerdan ah pues ya ya se te voy a buscar un video de carlitos y ya te vas a acordar que buena idea me diste el video estoy viendo el color que le voy a poner al ojo al ojo ajá pues negro no tienen ojos no espérate isabel dice hola familia hermosa ya estoy viendo como cada lunes sus trabajos hermosos gracias isabel muchas gracias por acompañarnos ahí no lo encuentro bueno quiero un gris que no encuentro así que como no lo encuentro pues lo voy a hacer voy a poner blanco y un poquito de negro ahí les va otro pinta consejo cuando vayan a hacer combinación de colores siempre 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 pon primero el claro tengo aquí mi color blanco y le voy poniendo poquito del color negro si lo haces al revés va a ser difícil que aclares tu color entonces siempre siempre primero el claro y ve poniendo de a poquito del más oscuro así este es el tono que quiero ok bueno listo voy a poner gris en esta parte que es el huequito de los ojos llegaste a 130 manitas arriba oh qué bien muchísimas gracias esas manitas arriba siempre siempre se agradecen mucho muchas gracias bien tengo ahí gris y voy a ir poniendo ahora un poco de negro este pincel está como flojito este está mejor dice leonor un saludo por favor a mi hijo leonardo que no se pierde sus vídeos hola leonardo muchas gracias por acompañarme siempre gracias por ese gran apoyo ellos están en tlaquepaque de jalisco hasta jalisco un abrazote gracias leo dice esmeralda la muerte es fea pero hasta le quedó re bonita maestra qué hermoso pinta gracias también también me decía lily es que no hay esqueletos bonitos dije ay lily me vas a poner un reto así que espero que quede bonita y qué crees que si le voy a hacer ojos ojos de color ajá ya vino carlitos aquí voy a poner blanco estoy haciendo el ojito este va a ser blanco la orilla raquel la encina dice que si le manda saludos a argentina quien para raquel claro que si raquel un abrazo hasta argentina te mandamos besos y abrazos gracias raquel alicia dice que están padres los catrines oye esperamos que nos queden muy muy bonitos tienen muchísimos detalles y ya le dio manita arriba muchas gracias iridian te pregunta que cuando te dan la placa ay pues yo espero que pronto es que todavía no me llega el llega una notificación para que la envíen pero que placa hablas porque yo entiendo la del carro ajá la del carro síguele es que está el reemplacamiento acá en el estado de méxico así vayan a hacer el reemplacamiento pues no se les vaya a pasar pero hablamos de la placa de los 100 mil suscriptores porque ya llegamos a 100 mil suscriptores muchísimas gracias gracias a todos los que se suscribieron y cuando llegas a 100 mil suscriptores youtube te da un reconocimiento y te manda una placa pero todavía no me ha dicho te vamos a mandar tu placa nada nada nos ha dicho youtube así que solo esperamos esa notificación y que nos la envíen yo creo que ya no tarda la notificación porque todavía falta que llegue la placa si yo creo que va a tardar como dos meses sí verdad miren cuando hagan ojitos siempre vayan alternando y van viendo más o menos cómo queda uno cómo queda otro y ya van así agrandando el que vean más chiquito dice carmen bernabé buenos días hermosa familia es un hermoso trabajo gracias carmen y dice inés molina está quedando súper me encanta oh qué bueno gracias qué bueno que les gusta cuántos suscriptores tienes más de 100.000 ya somos más de 100.000 suscriptores la de 10.000 cuál 10.000 no dan 10.000 no hay placa de 10.000 la primera placa que dan es de 100.000 miren para que sea más fácil como son ojos no muy grandes primero pones el blanco luego el negro y en medio solo pon una línea de color el color que quieras en los ojos este va a ser un catrín de ojos verdes quieren ver exactamente cuántos suscriptores tienes a ver cómo va se los voy a compartir esta va quítese señora ya me quité va en tiempo real oh se acaba de suscribir a alguien más 111.612 suscriptores a ver suscríbase a otra persona para que cambie suscríbete uy se desuscribió ya ven cómo se iba en tiempo real es que no me escuchó bien ya se volvió a suscribir se equivocó dijo le voy a apretar y se desuscribió y se volvió a suscribir ajá si ya estaba suscrito bueno esa es la cifra así es muchas gracias a todos y todas bueno ya tenemos aquí el catrín de ojos verdes aquí hacemos un delineado en el ojito y voy a remarcar lo que es la parte blanca ahí voy a remarcar el ojo conchis dice felicidades maestra y a su hermosa familia me divierto mucho con ustedes ay conchis muchas gracias y aquí por afuera también voy a remarcar el huequito en donde va el ojo este de afuera es es como bondeado órale qué ojos tan expresivos es que está viendo a su catrina está muy enamorado son ojos de amor dice azucena buen día familia hermosa una pregunta en cuánto puedo dar este juego de baño a ver Vic es que yo no soy buena para los números pues yo siempre les digo que en cuánto valoran su día de trabajo porque esto es un trabajo aparte de que es un arte porque no cualquiera lo puede hacer es un trabajo y pues si tú te pasas más de seis horas al día pintando pues tú valor a tu día puedes ponerte un precio de 100 pesos diarios de 200 pesos diarios de 300 pesos diarios de lo que tú quieras entonces si este juego de baño lo haces en dos días pues súmale tus días de trabajo y aparte súmale todo el material que invertiste esa es mi recomendación Lidia da sus juegos de baño en 600 pesos bueno hay diferentes precios pero en promedio es 600 ¿no? porque Lidia pinta muy rápido ¡ay sí! ¡uy! ¡re veloz! aquí ya nada más hay que ponerle luz en los ojos pero ¿qué les parece si regresando le ponemos esa lucecita para que vaya secando? ah miren aquí les voy a a poner aquí también negro esta parte la deje pendiente entre los huesitos va el color negro este es así directo es que esa esqueleta tiene escote así y el catrino tiene escote por eso la ve así el catrino por el escotazo que bonito así es entonces vamos a regresar con otro video y ya empezamos a pintar la ropita ¿les parece? en un ratito más entonces regresamos no se pierda en el siguiente video ¿qué pasará con Carlitos? ¿será el fin? ¿il se podrá hablar nuevamente como Carlitos? eso lo descubriremos en el siguiente video también se le olvidará cómo decir pinta consejo nos vemos en el siguiente video bye